Hola, ¿qué tal? Yo soy Eli. Yo soy Peli. Y esto es Modo Turista TV. ¿Cómo andan? Muy bien. Tanta energía vas a tener. Tanta energía. Bueno, ¿vamos a reaccionar hoy o qué? Yo estoy muy contenta porque hacía ya bastante que no reaccionábamos. Me gusta mucho. Amo a Pecos, Pocle. Bueno, sí, la verdad está bueno. Es como una reacción que nos distiende, nos relaja. Sí, y bueno, además me divierte. A mí me divierte mucho. Bueno, es un canal que nos encanta, que como siempre les vamos a dejar el link en la descripción, aunque yo imagino que lo deben recontra conocer. ¿Y qué más les queremos decir? Y nada, que si les gustan nuestros videos se pueden ir suscribiendo, pero antes véanlo, a ver si les gustan y ahí se quedan. Y recuerden que estamos en Instagram como Roma Mamoturista y vamos. Ah, sí, sí. Directo al grano las chicas. Directo al grano, directo a Pecos, un canal que, de vuelta les voy a decir, nos encanta. Pero el canal de Pecos es desdoblado. Bueno, el canal de Pecos es desdoblado. Bueno, el canal de Pecos es desdoblado. Hola a todos, soy Pecos Pocle. Y hoy seguiremos conociendo la raro cultura chilena. En este programa hablaremos de la más preciada para los chilenos. Algo por lo que viven, matan y mueren. Me refiero al alcohol. Para esto me fui a entrevistar a una especialista en alcohol. O sea, al primer chileno que encontré. ¿Por qué las chilenos niegan estar ebrias cuando están borrachos? Pero yo no estoy curado, po. Es que yo me comí una uva, pero yo no estoy curado si quieres la hago cuasso. El abril rojito. Ok. Para empezar, su aliento a alcohol es terrible. Si no está ebria, ¿podría decir Iquique glorioso? Iquique jugoso. No, ni cerca. Lo otro es que ustedes siempre ya se ponen cariñosos. No, eso es mentira. Uno no se pone... O sea, a menos que usted quiera un abrazo. No, no. No, gracias. No quiero. No, es muy bueno. Basta. Doblado. Basta de hacer todo un buen doblaje. Aparte agarra cualquier gesto del actor real y le mete la... No, no. Entonces, ¿no me va a abrazar? No. ¿Abrázame, po, hueón? Es que prefiero evitar el contacto. Entonces, peleémosla vos. Te pesco, te saco la suya. Me doy cuenta que su estara de ánima cambia mucho por el alcohol. Posa, disculpa, hermanito, que yo a ella la querría mucho, porque no tomo nunca más. Eso es mentira y lo sabes. Sí. Es muy extraño conocer un chilena que no toma alcohol. Sobre todo animadores de TV, futbolistas y políticas. En mi búsqueda encontré a una chileno media muy buena para beber alcohol. ¿Cuándo es una buena ocasión para tomar para los chilenos? ¿Cómo cuándo? Siempre, po, hueón. Siempre. Hay una excusa para hacer un asado de vidrio, empinar el codo y quedar arriba de la pelota. Me parece que estás ebria. Nota la frase, queda arriba de la pelota. No, mira, el pino. No sé qué dijo. Empinar el codo, queda arriba de la pelota. No entiendo nada de lo que dices. Es que hay gente orillita de playa que le pone hasta el dedo, chico. Yo soy de pisar el corcho y empezar a dar jugo. Porque se me calienta el hocico, me entra agua al bote y se me apaga la tele. A mí... Toda frase, ¿viste? Sí, sí. Frase que no conocemos. De medio dedo, no sé qué dijo. Me estás hablando de incoherencias. Es que hay copetes que te dejan con el viejo chico, pero te evitan la caña mala y que estés con el hachazo. Y eso ni durmiendo anclado se te pasa. No sé de qué estás hablando. Debe ser porque me pillé una cola de mono que huele a cabezón. ¿El mono era cabezón? No, es que el mono estaba fuerte. Tratar de entender a una chileno es algo muy compleja. Y si, además, está hebrea, es como tratar de entender física cuántica en hebrea. ¿Cuál es la trago preferida de los chilenos? Hay varios, po. Tenía el Melvin, el Kevin, el Piyín, el Jote, la Chela, el Juanito Caminante, el Michel Adams. ¡Michelas! Con todos termináis invocando a Guajardo. ¿Pero por qué me hablas de personas? Yo te preguntaba por los tragos. Puta, a mí lo que más me gusta son los terremotos, Juan. Me encantan los terremotos. Me imagino que te gustan porque eres chilena, pero háblame de tragos. Si queréis vamos a chupar ahora, pues tenemos una pica ahí para chupar. No, no, no quiero chupar pica. Usted se lo pierde, pero ahí es un manjar. El tipo resultó un demente que hablaba estupideces. Estaba pensando que es la alcohol la que hace hablar tanto tontero a los chilenos. Y se me ocurrió una solución para poder entenderlos. Voy a tomar una piscola como la toma los chilenos. Que es pisco con muy poco porcentaje de bebida cola. Me está tomando. Ay, motherfucker. Siento que voy a morir. Suéltame, concha de tu madre. Suéltame, mierda. Suéltame, concha de tu madre. Ay, lo amo. ¿Dónde sacan estas imágenes? Necesito verlo. Es real. No puede ser. Dame. ¿Cómo pueden tomar esta huevada? Me dieron ganas de llamar a mi ex. Bueno. Las chilenos deben tener la hígado de Superman. Yo tomé apenas un poquito y quería doblar. Ah, muy bueno. Muy bueno. Ay, felicitaciones. Ay, sí. Es para felicitar cada doblaje, ¿no? Ay, sí, sí, no, no. Es espectacular. No nos vamos a cansar de decir que este equipo creativo es... Además, viste que las voces que le ponen a los personajes machean justo también. O sea, no solo el doblaje, sino la voz que le ponen. No, tiene que ver también con ahí algo como en la intención. Sí, la actuación es bárbara. Porque te emociona, o sea, la cara del actor te emociona si está emocionado. Es muy... Sí, sí. Como si pescaran la sensación que tiene en ese momento. Es muy bueno. No sé, bueno, es un trabajo de primera. De primera línea. Es otro nivel. Otro nivel. Otro level. Otro level. Bueno. Bueno, esperamos que les haya gustado. Si no habían visto este video, y sí, bueno, seguramente lo vieron, pero si no lo habían visto, es una joyita acá que encontramos de doblado. Joyitas del canal. Joyitas del canal. Y si les gustan nuestras reacciones, los invitamos a suscribirse y dejar sus comentarios con recomendaciones para reacciones. Sí, recuerden que siempre que nos quieran dejar sus comentarios o sus reacciones o cosas que les gustaría que hagamos, lo pueden hacer por acá o por nuestro Instagram, que es arroba Modo Turista. Y siempre les decimos también que nos pueden ver en nuestro otro canal de YouTube, nuestro canal principal Modo Turista, donde hacemos viajes y experiencias. Sí, sí, los esperamos por ahí, porque está bueno, che. Sí, está bueno. Vernos como en movimiento, no sentadas. Exacto. Y también nos encantaría que nos recomienden lugares para visitar, lugares donde podamos ir, donde sea, porque la verdad que con ese canal esperamos viajar mucho. Sí. Así que bueno, nos vamos despidiendo, entonces. Así es. Y nos vemos cómo, cuándo, dónde. En el próximo Modo Turista TV. Chau, chau.